Desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, quienes habían sido parte de las entidades que solicitaron a la Corte Suprema que admitiera el pedido de Persaltum, presentado por el Gobierno Nacional respecto a la Ley de Medios, opinaron sobre la decisión de la Justicia. Nosotros teníamos otra expectativa respecto de la decisión de la Corte. La Corte ha considerado que tiene que examinar la causa la Cámara Federal. Nosotros creíamos que evidentemente había señales muy claras de lo que puede ser el fallo de la Cámara. Y pensamos que definitivamente había que avanzar en que la Corte pudiera analizar esta cuestión y darle un corte definitivo respecto de la constitucionalidad o no de los artículos que están cuestionados. Nosotros creemos que la Corte ya había adelantado algún criterio respecto de que los artículos 45 y 161 son constitucionales. Por eso entendíamos que el Persaltum era una vía de ya no dilatar más en el tiempo esta definición. ¿Cómo se está aplicando la ley para el resto de los medios, sobre todo los más pequeños? ¿Y qué implicaría este tiempo de la Corte? No, creo que la ley está plenamente vigente y en el resto del articulado se puede avanzar perfectamente. Creo que hay ahora también una nueva gestión en el AFCA que está preocupada en poder avanzar. Para eso se han mantenido algunas reuniones. ¿Qué cambiaría justamente la realidad de una radio como esta, por ejemplo Radio Sur, que está aquí en Villa Libertador? Bueno, evidentemente cuando haya posibilidades de política pública en materia de recursos, sea a través de subsidios, sea a través de otro tipo de iniciativas como fondos de proyectos para alentar la renovación tecnológica, la capacitación, algo de eso se está haciendo pero creemos que hay que avanzar. Y hay otros proyectos que también son interesantes, por ejemplo en la legislatura bonaerense, hay un proyecto que está presentado para que las radios comunitarias de organizaciones sociales paguen un porcentual, un 40% menos de energía eléctrica. Entonces, de pronto es una iniciativa interesante porque creo que eso favorece, es un costo importante para las radios comunitarias y bueno, esa sería una manera de incentivar y alentar precisamente a estos medios. Gracias.